Muchos venezolanos residentes en el exterior, esa es la crónica de una muerte anunciada. Julie Ferrer salió a las calles de Miami donde hay una gran comunidad venezolana en busca de reacciones. Adelante Julie, buenas tardes. Gracias Pamela y Bárbara. Me encuentro aquí a un popular restaurante donde se congrega a muchos venezolanos y han pasado las últimas semanas con mucha incertidumbre de no saber de la salud de su presidente. Aquí me encuentro con una venezolana que lleva 15 años aquí en Miami y que la perdone Dios, pero se emocionó mucho, se contentó con la noticia de hoy. Cuéntame, ¿cómo fue tu reacción cuando sufriste? Bueno, lo primero que hice fue gritar y pedirle perdón a Dios porque la felicidad que siento, y por Dios, perdóname, honestamente, no puedo. Son demasiados sentimientos encontrados, sentimientos de justicia, de democracia, de libertad, de paz, sobre todo de paz para nuestro pueblo. ¿Qué esperas que pase ahora después de la muerte? Espero que el venezolano, el pueblo tome conciencia de verdad de lo que está pasando y que honestamente la oposición realmente pueda hacer algo. Abran los ojos, sobre todo mi gente, el pueblo, los que estamos aquí, los que están allá, para que realmente el país vuelva a ser la Venezuela de antes. También tengo aquí a mi lado a un actor venezolano que ya lleva dos años aquí y aunque no se contentó, sí, realmente se emocionó con la noticia y está como un poco más tranquilo ante tanta incertidumbre, ¿no es así? Tu nombre, Pérez. Reinaldo José Pérez, mira, como buen creyente uno no debería alegrarse por la muerte de ningún ser humano, pero sería demasiado hipócrita de mi parte decirte que estoy triste. No, no puedo estar triste cuando una figura como Hugo Chávez desmembró la familia venezolana, cuando sufrí en carne propia el que familiares, amigos, se han dispersado a lo largo de todas partes del mundo. Si hay algo que teníamos los venezolanos es que éramos bien unidos, no importa si eras negro, si eras blanco, no, ahí se llegó un momentico, o sea, en un momento a lo que es el racismo, o sea, todo ese odio que metió Chávez. Mira, tengo que estar contento, tengo que estar feliz, yo creo que Dios hizo justicia. Muchos estarán diciendo que uno no puede alegrarse por la muerte de otro. Perdóname Dios, si estoy cometiendo un pecado, estoy alegre. Estoy alegre porque yo siento que muchas familias venezolanas están ahorita celebrando que, Dios quiera, llegue la libertad a mi país más temprano que tarde. Y algunas personas después de esta noticia piensan regresar a Venezuela, el ambiente que se vive sin duda es de emoción. Han dicho que tienen ahora esperanza por una Venezuela mejor, con más justicia, con más libertad. Hemos escuchado mucho la palabra democracia. Hace pocos minutos escuchamos a todo este grupo cantando el himno de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Así que el sentimiento ha sido por lo menos de emoción y de un despegue de incertidumbre de la que estábamos viviendo en las últimas semanas. Es todo lo que tengo desde aquí, desde Miami. Regreso con...